El nuevo Consejo Provincial de Izquierda Unida tiene claro cuál es su reto político más inmediato, presentar candidaturas electorales en los 79 municipios de la provincia en las próximas elecciones municipales de 2015. Así lo ha comunicado el recién elegido coordinador provincial de Izquierda Unida, Pedro Jiménez, quien ha admitido que el reto es ambicioso. De hecho, en las últimas elecciones, las de 2011, Izquierda Unida presentó lista electoral en unos 60 municipios, por lo que quedan otros 19 para cubrir la provincia entera. Algunos de ellos pueblos de importancia demográfica como Moguer o La Palma del Condado. El objetivo de que no haya ni una sola persona en la provincia de Huelva que no pueda votar a Izquierda Unida en cualquier proceso electoral que se lleve a cabo y, por lo tanto, ser capaces de cubrir todos los pueblos de la provincia de Huelva con una candidatura de Izquierda Unida en las próximas elecciones municipales. Ese es el reto que tiene ante sí un consejo provincial que se ha renovado en más de un 55%. El máximo responsable de Izquierda Unida ha destacado que el nuevo consejo está integrado por militantes de todas las culturas políticas de Izquierda Unida y de todos los territorios. Nos ha hecho una apuesta de futuro, una apuesta de renovación muy importante con la elección de este nuevo consejo provincial. Pedro Jiménez afronta su cuarto y último mandato al frente de la organización en la provincia, pero no necesariamente su última legislatura como concejal del Ayuntamiento de Huelva, donde apenas lleva seis años como portavoz. Jiménez se ha mostrado dispuesto a repetir como candidato a la alcaldía en las próximas municipales, si así lo considera la asamblea local.